Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título a su imagen. Vamos a Romanos el capítulo 8 y el versículo 29. Dice así, En el principio Dios creó a Adán y a Eva a imagen de él. Así lo dice Génesis. Que los crió a su imagen y semejanza. Ahora, en el capítulo 3 de Génesis nos encontramos con que el pecado entró a la tierra afectando a la raza humana. Y cuando el pecado entró vino a desfigurar esa imagen. ¿En qué sentido? Veamos, según Romanos en el capítulo 3 y los versículos del 10 al 19 nos encontramos con que el pecado afectó a toda la raza humana. Y dice esa parte que no hay justo ni aún uno. También el pecado afectó todo nuestro ser. En Isaías, en Isaías, el capítulo 1 del versículo 1 al 18, dice que estamos prácticamente infectados del pecado en todo nuestro ser. Resumiendo esa parte, dice que desde la planta de nuestro pie hasta la coronilla de la cabeza, no hay nada bueno en nosotros sino hinchazón y podrida llaga. Además, el pecado también insiste en afectar aún a los redimidos del Señor, aún a los justos, a los que perseveran con el Señor. Es el pecado realmente una enfermedad que insiste. Por ejemplo, en el caso de Job, el mismo testimonio de Dios dijo que era varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Satanás pidió permiso para afectar primero sus propiedades, después a él. Ahora, Jesús busca que el ser humano pueda reflejar la imagen de quién? De él, de Jesús. ¿Y cómo se logra o se alcanza esto? Bueno, en primer lugar, dice San Mateo 5 y el versículo 16, que esto se puede lograr reflejando nosotros a Cristo Jesús. Ya que él es la luz, también él nos pide que nosotros seamos luz. Por eso dice él, vosotros sois la luz del mundo. Y en primera de Corintios 4, 9, también se nos dice que el cristiano ha llegado a ser un espectáculo para los hombres y también para los ángeles. Hemos llegado a ser un espectáculo. Por eso es que la imagen de Jesús debe reflejarse en nosotros diariamente. ¿Para qué? Para que otros puedan ver realmente el carácter de Jesús en la vida de los cristianos. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? En primer lugar, no olvidemos que como cristianos nos encontramos en medio del drama cósmico entre el bien y el mal. Segunda lección, tenemos un rol que desempeñar en este drama y podemos honrar a Cristo con nuestra vida o deshonrarlo con nuestros hechos. Y en tercer lugar, debemos decidir a quién servir. Solo hay dos opciones, Jesús o Satanás. Por supuesto, te invito a que nosotros podamos decirle sí a Jesús y no a Satanás. Y de esa manera estaremos nosotros reflejando el carácter de Cristo Jesús, que es finalmente la intención de Dios, devolvernos esa imagen en su exactitud. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.